Cuentista de viaje surgió antes de pandemia. Con Marisa, bueno, ya veníamos realizando otros proyectos y bueno, se nos ocurrió, digamos esto, de armar un grupo y de empezar a salir y visitar las escuelas, era la idea. Vino pandemia y bueno, y no se pudo lograr. Entonces, bueno, después de la pandemia nos volvimos a reunir, volvimos a hablar con la Comisión Directiva de la Biblioteca y bueno, para comentarles la idea que teníamos y de ahí se hizo la primera invitación a nuestra comunidad pero bueno, siempre pensábamos en las escuelas nomás y ahora, bueno, ahora no es que somos las escuelas sino que son escuelas, digamos, los jardines maternales, los jardines, las escuelas primarias, la secundaria y los hogares. Marisa, ¿quiénes integran este grupo de cuentistas? Bueno, hay varias personas, desde que comenzamos el año pasado en mayo en la primera convocatoria fuimos 16 y bueno, algunos van bajando, algunos van quedando por un tiempo en este momento somos 13 pero bueno, con tres grupos re lindos el primer grupo que va a niños, vamos al nivel inicial y hasta quinto grado de las escuelas el segundo grupo que es de adolescentes que vamos a sexto y séptimo las escuelas secundarias y las nocturnas que todavía no fuimos pero ya les mandamos invitación y después el grupo de los abuelos que vamos a todos los hogares. ¿Está abierta la invitación para gente que se quiera sumar? Sí, 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 este es un proyecto abierto es un proyecto, digamos, que cuando se quieran sumar bienvenido sea no hay que tener ni miedo ni vergüenza es animarnos, es disfrutar lo que hacemos porque es lo que después transmitimos, digamos, tanto a los niños como a los hogares. Así que bueno, los esperamos tampoco son muchas las reuniones o las veces que nos reunimos, digamos, para armar pero bueno, es un proyecto, ya vuelvo a repetir, que está abierto así que quien se quiera sumar en cualquier momento lo puede hacer. Aunque sea el principio para ver, para ver cómo es, cómo nos manejamos, cómo estamos en la escuela pero la verdad que nosotros más que felicidad no tenemos porque fue un proyecto como soñado que realmente superó nuestras expectativas y estamos felices. Contanos Marisa, ¿cómo es una jornada o cómo es ese instante que ustedes van a la escuela? Primero, ¿cómo se gestiona desde la escuela? ¿y cómo es ese momento que ustedes pasan allí? Bueno, nosotros mandamos invitaciones suponete a todos los niveles iniciales y ahí entonces nos mandan el día acordamos, somos varias personas y bueno previamente seleccionamos los cuentos las canciones, nos preparamos y después arrancamos y ahí es un momento de placer con los chicos jugamos con los adultos bailamos y cantamos y bueno y con los adolescentes en particular conmigo fue como un desafío y la verdad que nos escuchan con tanto respeto con tanto cariño que más que palabras de agradecimiento a todas las instituciones que nos convocan. Cari, bueno vos estás rodeada de libros casi todo el día a veces parece que no existe literatura para gente adulta o que tiene que ver con cuentos ¿cuál es la sensación que vos tenés cuando se presentan ante adolescentes o adultos y escuchan estos cuentos? Bueno Marisa es la que más está en el grupo de adolescente pero por ejemplo lo vimos cuando vamos a visitar a los abuelos porque dijimos no solamente llevar canciones entonces lo transmitimos a través de recitados que bueno que les encantó y otra cosa esos recitados no es algo que nosotros buscamos porque bueno como somos un grupo entre todos los elegimos vamos opinando nos vamos fijando pero bueno les encanta porque es algo diferente o es algo que hace tiempo que no se escuchaba cuando le decimos bueno ahora les vamos a recitar o les vamos a decir una poesía y bueno les encanta y hasta se emocionan se emocionan ellos y nos emocionamos nosotros porque es estar un ratito con ellos o sea no necesitamos mucho tiempo para estar dentro de este proyecto sino es un ratito y es una vez por semana bueno ¿cuál es el próximo destino de cuentistas de viaje? ¿ya tienen estipulado a dónde van a ir? los abuelos generalmente es una vez a la semana en los hogares y ahora hoy arrancamos las invitaciones para los cuarto y quinto grados de todas las escuelas de San Carlos Centro San Carlos Sur y San Carlos Norte y bueno y el secundario que todavía no nos ha llamado también pueden invitarnos fuimos algunos años de todas las escuelas secundarias y nos quedan las nocturnas y bueno y los maternos así que todavía tenemos actividad para octubre y noviembre bueno felices de poder compartir con con toda esta gente lo que es el amor y la pasión por la lectura y bueno y pasar con ellos lindos momentos bueno Kari aprovechamos esta oportunidad para que recuerdes todos aquellos que se quieren asociar a la biblioteca como tienen que hacer y también que bueno tienen stock de libros para todas las edades si bueno la biblioteca está abierta de lunes a viernes por la mañana de 9, 11 y 30 y por la tarde de 14 y 30 19 horas se acercan acá completan su solicitud de ingreso la solicitud es un grupo familiar son cinco personas por cada digamos solicitud y después tienen de lo que busquen para llevarse es más aparte de libro historieta cuando hablamos de libro bueno las novelas románticas de suspenso hechos reales autoayuda historia argentina bueno también recordarles que nos han llegado las semillas tenemos una biblioteca de semillas así que también pueden venir y llevarse esa semilla para hacer su huerta propia después de ver no 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 no